Yo le digo a ustedes, ustedes vienen mandados por quien, siempre que lo veo a ustedes siempre le digo, siempre le digo, siempre le digo, siempre le digo, oye, por favor, yo no voy a hacer lo que usted diga patrón, yo voy a tomar, porque yo no voy a hacer lo que usted diga, aquí el policía soy yo, pero es que la policía dentro de la universidad no pinta, no, 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 la policía dentro de la UCB no pinta nada, oíste, la policía dentro de la UCB no pinta nada, porque aquí hay autonomía universitaria, me explico, aquí hay autonomía universitaria, ok No, porque si nos pasa algo no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de la autoridad rectoral de esta universidad, porque si nos pasa algo, ustedes no tienen que estar resguardando nuestra integridad, nuestra integridad tiene que resguardar seguridad central, porque ustedes no pueden estar haciendo este recorrido, porque la constitución de esta república dice que el recinto universitario es inviolable, nada más, claro que sí, porque La constitución dice, el recinto universitario es inviolable y la ley de universidades dice que la única forma que entran los cuerpos de seguridad del estado es cuando las autoridades universitarias en consejo universitario lo aprueben o cuando ustedes vean un delito fragante Y me vas a disculpar, pero que estos dos estudiantes estén caminando por esta universidad no es un delito fragante O tú lo viste a él robando, o tú lo viste a él armado, o tú lo viste a él armado, entonces no hay un delito fragante Y cumpliendo la ley, que usted no es su responsabilidad, porque su responsabilidad no es Nosotros no le podemos decir que no entran, que es verdad porque está el clínico, pero no los puedes parar, porque ellos no están haciendo nada indebido Porque el derecho que tiene el comusevista y que tiene el comusevista y que tengo yo comusevista siempre y cuando nunca dañe los recintos de esta universidad Es estar a la hora que yo quiero estar en mi universidad, porque es mi alma mater Entonces de verdad no entiendo por qué los para, él se identificó, te mostró su carnet, te mostró su carnet como estudiante Ya le tomaste notas, que mañana se pasan para la facultad de luz